La mañana, yo soy Daniela Baeza y Carla Vanessa y nos volvemos a encontrar aquí en un gimnasio y les voy a enseñar como cuatro formas diferentes de usar la famosa escaladora. Sabemos que es para hacer cardio, para calentar, quemar calorías, pero también hay cuatro maneras de usarlas para también trabajar pierna y pompa. ¡Ay, me gusta! Así que, vamos a descubrirlo. Venga, esta es la Carla para calentar. Entonces, nos subimos y empezamos esta sesión. Y empezamos a subir. Venga. Empezar a sudar. Venga. Nos salteamos un escalón, Carla. Arriba. Más actitud. En el segundo ejercicio vamos a hacerlo similar, Carla. Dejamos pasar un escalón y al momento de poner nuestra huella en el escalón, levantamos la pierna contraria, ¿vale? Para hacer compas. Así que... ¡Dale, Carla! ¡Adiós! ¡Carla! ¡Adiós! ¡Roy! Ok. Para este ejercicio hay que tener mucho cuidado. Señora, joven, muchacho, no se me vaya a caer de la escalera porque lo vamos a hacer de lado y medio flexionado como haciendo sentadillas. Está pesado y te puedes apoyar de estas barras sin ningún problema. Así que... ¡Venga! ¿Lista, Carla? Sí. ¿No te quedas sentada? No. Como haciendo una sentadilla, Carla. ¡Carla! ¡Qué alta! ¡Eh! ¡Eh! Ok, ya último y cuarto porque la verdad sí me cansé mucho. Este lo vamos a hacer con unas puntitas. Ok. No quiero que me... Descanses el pie en ningún momento. E iniciamos. Subimos. Todavía que apoyamos, subimos. Apoyamos, subimos. Apoyamos, subimos. ¡Ay! ¿Qué tal, Carla? ¿Bien? Muy, muy bien. Estoy colorada. Quiere decir que así nos cansamos. Muy buenos ejercicios. Sí, sudamos. Está bueno. Si usted no le gusta correr o algo y quiere hacer este tipo de cardio, pues está trabajando todo. Lo trabajas todo. Pierna, panterrilla, pompa, cardio. Está bueno. Si se la quiere comprar para su casa, ya sabe todos los ejercicios que puede hacer. Y ahí va. Pero bueno, el tiempo es oro. Nosotros ya terminamos por este día. Nos vemos a la próxima. Yo soy Daniva Baestra. Y Carla Danita. ¡Bye! ¡Bye!